Cuando los niños no van sentados en su silla de auto o SRI pueden sufrir graves daños. Cristina Barroso, consultora en Sistema de Retención Infantil SRI, explica por qué se convierte en un proyectil en caso de accidente. Los riesgos de un niño que no vaya sentado correctamente en una silla de retención infantil pueden ser infinitos, no se pueden definir. Lo cierto es que cuando un niño se incorpora a la circulación y lo metemos en el coche, deja de ser un niño y se convierte en un proyectil. Es importantísimo retenerle. Si no conseguimos retenerle o le retenemos mal, ¿qué lesiones le pueden producir? Desde la más leve hasta la mortal. No lo podremos saber, por eso es tan importante no dejar espacio a la duda y hacerlo siempre bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!